Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy a este canal, a su canal. Hoy estaré realizando este hermoso maquillaje que me fascinó en tonalidades verdes con negro y algo de escarto. También quiero mostrarles un poquito de cosas que estuve comprando por ahí, otras cosas que me regaló mi esposo también el día de ayer, entonces por eso hoy quise hacer este video porque quería compartir con ustedes este detalle que tuvo mi esposo conmigo. Entonces voy a empezar por mostrar las cosas que compramos y después voy a estar mostrándoles cómo realicé el maquillaje. Entonces voy a empezar a mostrar las cositas que me compré en diferentes tiendas, no sé decirles qué tiendas porque entramos a muchas, estuve comprando maquillaje y otras cosas. Entonces voy a empezar por enseñarles estas mascarillas de colágeno que estuve comprando, una tiene elastina, esta tiene elastina y colágeno, yo ya las he ensayado, traen como escarchitas. Son muy chéveres, muy refrescantes. Esta es amarilla y esta es mora. Esta tiene omega con, omega 3 con colágeno. Son muy chéveres, le queda uno a la piel súper chévere. Me compré este, esta perita para difuminar porque la mía ya está un poco degastada. Estos polvos sueltos de Raquel que me costaron 15 mil pesos. Esta me costó 5 mil. Como ya se me están acabando las sombras para hacerme las cejas, me compré esta que me costaron 12 mil. Miren, yo ya les metí el dedo para mirar. Esta es negra, café y el corretor para limpiarla, para limpiar las cejas alrededor. Trae un lapicito y la brochita con el cepillito para difuminar. A ver, compré pestañas, enterizas y punto a punto. En enterizas compré tres paquetes diferentes. Unas son más grandes, otras son más pequeñas. Compré estos lapicitos para delinear que son en tonos neones. Nunca los había ensayado. Este es verde, putzia y rosado. Bueno, voy a estar realizando videos ensayando esto que compramos. Me compré otros labiales de la marca Nylon. De estos yo ya tengo rojos y todo eso, pero compré más. Compré estos cuatro. Uno es rojo otra vez, uno cafecito, uno rosado y uno como tono piel. Bueno, ¿qué más? Me compré este primer porque el mío ya se me está acabando. Me costó 8 mil pesos. La primera vez que lo voy a estar utilizando. Este trae brillitos. Me compré este corrector porque el mío ya se me acabó, pero todavía el que tenía de brochita ya se me acabó. Tengo en paleta pero casi no me gusta, entonces voy a estar ensayando este que nunca lo había probado antes. No sé si se alcanza a ver como la marca. Me compré esta pestañina, me costó 15 mil pesos. Es de Dolce Bella. Y un delineador. Vamos a ver. De plumoncito delgado. Y este otro también. Este me costó 8 mil pesos. Miren tan bonito. Es como plateadito. Con dorado. Y este es de plumoncito grueso. A ver, ¿qué otro? Ah. Esta paleta que me dijeron que alumbra en la noche. Vamos a destaparla. Yo no la he destapado. Esta costó 40 mil pesos. Tiene un empaque muy bonito. Miren. Tiene escarchados. Y tiene tonos neutros también. Tiene tonos como neones. Muy linda. Y esta otra. Que costó 60. También es muy linda. Me gusta el empaque. Miren. Miren qué hermosura. Y esta sí tiene tonos como más tierra. Como muchos cafés. Tiene muchos rosados también. Este tonito que me gusta. Es un escarchado. Tengo muchas paletas con escarchado. Pero pues a mí me encantan. Me fascinan. Estos son tonos como satinados. Este doradito. Es muy lindo. Me gustó mucho esta paleta también. Bueno. Otro regalo de parte de mi esposo. Este sí. Es del almacén Moda Press. Y viene. Esta blusita. Espérrenme que yo la volqué. Porque la estaba mirando. Es muy linda. Las mangas son como esponjaditas. Voy a estarme probando esta ropa. Entonces para que ustedes vean como es. Miren esta es la amarilla. Las mangas me gustan. Este estilo. Aquí está como en V. Invertida en V. Viene así. Y por detrás es así. Aquí se amarra. Estoy en sudadera de dormir. No se fijen en eso. Mire la manga es aquí embombadita. Para las que no les gusta mostrar mucho. Así como los hombros. Se la pueden poner así. Me encantó este. Me gusta porque tengo jeans azules. Negros. Entonces pues me salen bastante con el negro. Muy, muy hermosa. Me gustó. Ahora vamos con esta. Es. Por delante es un poquito parecida a esta. Pero es diferente. Miren. Por detrás se amarra. Tanto de acá arriba. Como de acá abajo. Entonces me la voy a estar probando. Y les muestro como me quedó. Miren esta es también con las mangas. Así como embombaditas. Ahí batallé un poquito para ponérmela. Pero bueno. Esta me gustaría ponérmela con un pantalón blanco. O uno negro. Así se ve por delante. También es hasta aquí. Ahí perdonan que se me ve el brasier. Pero pues tampoco podía salir sin nada. Esta se amarra aquí. Y acá arriba también se amara. Así se ajusta. Esta yo creo que es para ponérsela sin brasier. O con uno del mismo tono. Para que no. No. No desacuerde mucho. Va así. Esta también me gustó muchísimo. Esta otra. Miren. Que hermosa. Es un azul. Me encanta. A mi esposo también le gusta mucho el tono azul. Entonces vamos a probar. Y ya vuelvo. Miren esto. Esta trae brillitos. Me gustó mucho. Así es por detrás. Y acá es como el B. Igual acá arriba. Esta parte la estaría como ajustando un poquito. Que no me gusta como se me ve esto acá. Pero igual me gustó muchísimo. Esta blusa. Voy a. Es en este mismo estilo. Pero es otro tono. Ya vuelvo. Y así es como nos queda la última. Como me queda la última blusa. Esta es blanca. También trae. Estas piedritas. Se ve muy bonita. Yo creo que para usarla. Para la noche se vería muy linda. Estoy subiendo un nuevo video. Muy pronto. Mostrándoles pues. Como me aplico los productos. Que acabamos de ver el día de hoy. Aquí estoy. Terminando de hacer las cejas. Pues estoy. Limpiando. Bordes. Para continuar con el resto del maquillaje. Después de haber aplicado el corrector. Que hago yo. Después de haber hecho como Orman ceja. Yo paso a difuminar. El corrector. Que queda. En la parte de afuera. Lo que está. Cerca a la ceja. Lo dejo así. Para que los vellitos se queden en su lugar. Pueden utilizar. Máscara para pestañas transparente. Un poquito de gel. Para fijarlas bien. Y que no se nos alboroten. Esos. Vellitos. Bueno. Para continuar. Voy a estar realizando primero. La parte de mis ojos. Y ya después. Hago el resto del rostro. Entonces voy a aplicar. Del mismo corrector. Que utilicé. Para limpiar las cejas. Este tono. De aquí. Fue el que utilicé. Este es de la paleta de Sammy. Para empezar a aplicar. Las sombras. Hoy voy a estar utilizando esta paleta. Esta paleta. Pues está algo. Ya viejita. Es una de las primeras. Que yo. Empecé a utilizar. Miren. Ya tiene tonos. Que se le están acabando. Pero me fascina. La gama de tonos. Que tiene esta paleta. Para iniciar. Voy a estar aplicando. Un tono. Café. Puede ser. Este tono. Que está aquí. Este que es como uno. Tirando al rojizo. Y lo voy a estar depositando. Acá arriba. De una vez. Lo voy a ir difuminando. Luego de este tono. Con otra brochita. Con esta otra brochita. Voy a estar aplicando. Este negro. Como producto. Quito el exceso. Y empiezo a ponerlo acá. Así. Lo voy a poner. Y con otra brochita. Lo voy a difuminar. Con esta brochita. Que es más grande. Lo voy a estar difuminando. Y con otra brochita. Lo voy a estar difuminando. Lo voy a estar Bethesda. Lo voy a decir. Gracias. Después de difuminar el tono negro con un hisopo de algodón lo voy a estar humedeciendo con agua micelar para limpiar la parte donde voy a estar poniendo el tono más claro. Bien, voy a coger, después de haber limpiado voy a coger el mismo corrector y voy a limpiar bien el corte para poder aplicar el tono más claro. Aquí trato como de dejarlo así como difuminado para que no se vea mucho corte en este espacio aquí. De esta otra paleta que ustedes ya han visto de mis nanas voy a estar utilizando este tono verde de aquí, es un tono satinado. Lo voy a estar aplicando con la misma brochita plana, la voy a limpiar. Este lo estoy aplicando a toquecito. De esta paleta que es la paleta de los gliders voy a estar tomando este verde claro de aquí, aunque no sé si decidirme por este, vamos a ver si lo hago con este. ¿Por qué estoy haciendo el delineado primero con dorado y después con la escarchita? Porque así se va a adherir mejor y entonces no voy a tener problema con que se esté esparciendo. Bien. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a hacer como a difuminarlo un poco en esta parte. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Miren que no estoy agregando producto a la brocha. Con el producto restante que ya tiene ella, estoy haciendo esto. Miren que no estoy agregando. De esta otra paleta voy a estar tomando este verde de aquí. Tomo un verde de marzana. Y lo voy a estar poniendo aquí. Ya estoy poniendo mis pestañas pero se me apagó el celular. Yo lo estoy usando este pegante dudo. Voy a depositar un poquito aquí una gotica. Es gris. Al momento de secar se queda negro. Con la ayuda de un palito de dientes o un palito de naranjo, yo me hago el delineadito aquí con el pegante. Esa es la forma de yo ponerme las pestañas, ¿no? Cada cual tiene su manera. Después de haberme hecho el delineado con estas pincitas, voy a estar cogiendo la pestaña. Lo cojo lo más cerquita que pueda del borde de las pestañas para podermelas poner bien. Bueno, las tomo así y voy a mirar hacia abajo para que me quede más fácil ponérmelas. Las acerco lo más que pueda a la raíz de mis pestañas. Y luego me las voy a estar organizando bien así. Empujándolas un poquito. Y haciéndole así para que me quede bien pegada con como al ras de las pestañas mías. Así es como yo me las pongo. Después de haberme puesto las pestañas con una máscara para pestañas transparente. Las voy a estar como peinando. Para que se unan las pestañas con estas pestañas. Ahorita después de que me haga el resto del rostro, le doy otro pazoncito. Bueno, paso a aplicar el primer. Más que todo hay que aplicarlo en la zona T. Aquí para los poritos. Vamos a rellenar nuestros poritos. Voy a estar aplicando la base. Voy a estar aplicando la base. Voy a estar aplicando la base. Voy a estar aplicando el contorno. Entonces ya saben que hacemos una línea aquí. Acá en la zona de la ojera. Acá. Por acá. Voy a estar aplicando la base. Salgrito. 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 paso a sellar el corrector con los polvos translúcidos solo lo pongo donde puse el corrector solo ahí voy a estar poniendo el polvo 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 Ya para finalizar voy a estar aplicando el labial. Y bien amigas, así es como finaliza nuestro maquillaje el día de hoy. Yo espero que a ustedes les haya gustado muchísimo. Es primera vez que yo me hago un maquillaje así con una tonalidad así verde. Me encantó. Fue algo nuevo para mí también. Entonces espero que a ustedes les haya gustado mucho el video. Bueno amigos, este es todo por el día de hoy. Yo espero que les haya gustado mucho este video tanto como a mí. Y los invito a que por favor se suscriban a mi canal y me apoyen activando la campanita y compartiendo el video para que más personas puedan ver. Que tengan feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!